Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hostia, me han petado los tímpanos, ¿eh? Muchas gracias a todos los que me felicitáis. Es verdad, hoy es mi cumple y cumplo 28 años. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas, vamos con una nueva edición de... ¡Cult... ¡Cultcine! Cineculto, no me acuerdo qué nombre tenía ahora esta sección. Ya sabéis que hacíamos la temporada pasada en el que la psicóloga Laura Merino venía aquí a comentarnos un poco las películas que había visto y que veía que había ahí, pues, técnicas de manipulación, son características de las sectas o, bueno, películas que iban sobre sectas o, en un caso, bueno, hemos hablado de Lopus, hemos hablado de la cienciología. No sé si vais viendo las películas, pero me hace como cierta ilusión ver que de vez en cuando me escribís por privado de Oye, Tamayo, vi la película que dijiste con Laura Merino y me ha gustado mucho o la he vuelto a ver y me ha hecho reflexionar. Ya sabéis, si no sabéis de lo que estoy hablando, ponéis Laura Merino Tamayo en YouTube y seguramente os saldrán los, creo, cuatro capítulos que hemos hecho. Y hoy vamos a hablar de Star Wars. Así que, antes de hablar del tema, vamos a presentaros, sin más dilación, a Laura Merino. ¡Yujú! Bueno, de nuevo, buen año, feliz año, Laura, y gracias por pasarte por aquí de nuevo. Nada, encantada. Pues nada, que tenía un mensajito para ti, ¿vale? No sé si se ve. ¡Hala! ¡Feliz cumpleaños Tamayo! Darth Vader me está deseando feliz cumpleaños. ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades! Bueno, hoy, amigos y amigas, vamos a tocar el tema de sectas y radicalización en Star Wars Episodio 1-2. Vamos a comentar el proceso de Anakin hacia Darth Vader y cómo Palpatine le va sometiendo a esas técnicas de manipulación. Bueno, en realidad, bueno, no solo eso. También vamos a ver que no solo el lado oscuro es un poco manipulador y sectario, ¿no? Pero bueno... ¿Los Jedi también tienen lo suyo? Yo vamos a analizar, ¿no? Esto se trata de, si captamos algo, pues analizarlo tanto desde una perspectiva u otra. No solo porque ya tengamos muy claro que son los buenos y que son los malos. A lo mejor eso nos implica que no sean manipuladores también, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, pues imagino que todo el mundo sabe, ¿no?, de qué películas estamos hablando. Star Wars, si alguien entra y no conoce Star Wars, pues bueno, que apague ahora el directo y que las vaya a ver. O sea, si han vivido en una cueva en los últimos 60 años, pues ya está bien. Mira, Carlas, yo para empezar creo que es bueno que empecemos con este artículo que está en la revista Rolling Stone. Hace ya tiempo he puesto el enlace, tanto a la revista, se puede leer, está en inglés, pero bueno. Yo he hecho una traducción de las partes de la entrevista que creo que son significativas porque tampoco se trata de la pretensión de George Lucas, no es lo que nosotros a lo mejor vamos a analizar hoy. A mí me sorprende mucho esta entrevista porque posiciona un poco a Darth Vader de una manera que para mí, después de este análisis que vamos a hacer, me parece muy injusto, ¿no? Le preguntan a George Lucas, ¿cuál fue el mayor desafío con él, con Darth Vader? Tenía que hacer un Darth Vader que fuera aterrador sin que el público viera su rostro. Básicamente es solo una máscara negra. Dije, ¿cómo puedo hacer eso malvado y aterrado? Quiero decir, es grande y negro y tiene una capa y es un casco de samurái. Pero eso no hace que la gente necesariamente le tenga miedo. Su carácter tiene que ir más allá de eso. Así que, como obtenemos su manera impersonal de lidiar las cosas. Ha hecho cosas horribles en su vida de las que particularmente no estoy orgulloso. Yo he señalado, fíjate, a mí aquí me enfada un poco George Lucas, ¿no? Dice, en última instancia, es solo un tipo patético que ha tenido una vida muy triste. Pues sí, una vida triste sí que ha tenido, pero patético me enfada un poco a mí George Lucas. ¿Esa entrevista fue después de la primera película que se estrenó, digamos? ¿Todavía no sabía la magnitud que tendría Darth Vader en el futuro, entiendo o qué? No, yo creo que aquí, mira, la entrevista, espera que te abro el artículo, creo que es de 2005 es esta entrevista. Ah, 2005. Claro, quizás por eso me indigno un poco más, ¿no? Porque después de haberle dado todo el contexto, que es verdad que yo creo que al principio no tendría previsto, pero no sé, me parece simplificar mucho, ¿no? Sí que es verdad que en la segunda pregunta sí que hay una cosa que dice que me gusta, y eso dicen, su perdición es que ama demasiado, evidentemente. Y precisamente eso es lo que más le presiona, un noble sentimiento. No es un tipo malo de nacimiento, no es un tipo perverso, hay una transformación. Y eso es lo que un poco, vamos a ver aquí en qué consiste esa transformación, y si es tan reprochable esa transformación, no sé. Y eso es lo que a mí me habría gustado ver en la serie de Obi-Wan, que yo quería ver precisamente esta lucha de entre el Darth Vader y el Anakin, esa lucha interna que al final no se vio en la serie de Obi-Wan. Era un ser patético porque la habían pintado así, pero realmente se hubieran montado esta lucha interna que tiene él, ¿no? Que intenta hacer el bien pero no le sale, o no sabe exactamente qué es el bien y el mal. Y nadie desde fuera lo capta ni lo entiende ni le ayuda. O sea, a mí los Jedi, pues Yoda en este sentido me defrauda un poco porque a momentos parece que se está escoscando de que el otro está cediendo y por qué siempre la última es el reproche y el hacerle sentir mal no ayuda mucho cuando alguien encima por detrás está... Evidentemente no son ellos del todo conscientes, que los poderes de los Jedi a mí me llama la atención como están muchas veces muy limitados y luego otras veces te pueden decir tu primer pensamiento al nacer y es como, bueno, no sé. Yo he de decir que no controlo mucho... No, decías que no controlas mucho del universo Star Wars. Pues yo soy un experto en eso, ¿eh? A ver, pues eso me vas a venir bien porque, bueno, sí, yo ya te he dicho antes que yo me planté en la séptima. Las vi todas en su momento, cada vez que salía una volvíamos a verlas todas, pero la séptima a mí me desfraudó y ya me basó un poco. Soy un poco más treky. A mí todo me ha gustado, pero todo partiendo del... O sea, desde el punto de partida que yo considero que son malas películas. O sea, creo que objetivamente son malas películas, pero yo me lo paso bien viendo la misma mierda una y otra vez. Y me encanta. Yo creo que son muy entretenidas. Sí, sí, entretenidas, ¿eh? Pero con el tema de Obi-Wan, yo realmente quería ver, quería que se viera exactamente esa lucha de dar ver y gritar, pero bueno, ¿qué queríamos hacer? No sé bien. De hecho, yo creo que al principio, y eso es por lo que al final a mí me desfrauda un poco, parece que Josh Lucas tiene una intención de reflejar un mundo muy real, ¿no? Un mundo, además, muy fanático, muy fascista. O sea, parece que se basa en elementos de la realidad, ¿no? Para también que entendamos un poco cómo funcionan esos sistemas. Y ahí yo creo que se queda corto y al final creo que apuesta más por la fantasía. Es un culebrón, perdona que te diga. Luego dicen de los culebrones, pero es un culebrón de amor, que es que esto no tiene medida. Yo soy tu padre. A mí sí me parece una película. Dice que en The Clone Wars sí que se profundiza en esos aspectos, y es verdad, y The Clone Wars es de lo mejor de Star Wars. La gente tiene que ver The Clone Wars. Me gustará. Está muy guay. Pues voy a tomar nota. Lo único que es un serial de 200.000 capítulos, o sea, te tienes que tomar en calma de ver un capítulo al día. Hay 300.000 capítulos. Oye, voy a aprovechar para explicar que además, que a mí Josh Lucas me mete en contradicciones emocionales muy frecuentemente. Yo tengo un amigo que hizo un documental, a ti te lo comenté alguna vez, que es la historia del actor David Proust, que es el verdadero Darth Vader por debajo. Hubo un conflicto con Josh Lucas, y él ha hecho un documental interesantísimo. Es un director mallorquín, Marcos Cabota, que hizo Ayan Julfadez, creo que se titula. Ahora es que el documental, a lo mejor a la siguiente os lo muestro. Para todos los que seáis, además de fanáticos, hasta el punto de que os llama la atención, el actor y todo lo que hubo detrás, por qué cuando le quitan el casco a Darth Vader no es el auténtico actor que siempre ha estado. Eso tiene una explicación un poco, bueno, es muy interesante. Si os gusta, os recomiendo el documental. Es español y por eso no ha triunfado. Bueno, sí que ha triunfado, pero se conoce menos de lo que yo creo que los fanáticos de Star Wars deberían de conocer. Mira, ese es el tráiler. Si alguien quiere ver el documental del que hablabas. Sí, sí. Ah, mira, qué rápido. Pues es que es muy interesante. Ya lo veréis. ¿Este es tu amigo? ¿Este es Marcos? ¿Este es el director? Sí, bueno, conocido. Ah, vale. ¿Conoces las películas? Es amigo, muy amigo de mis amigos. ¿Y el documental va a conocer al...? Está, explica el por qué, investiga a fondo de por qué Josh Lucas, pues no dejó de castigar a Baby Proust de no mostrar su rostro cuando se le quita el casco a Darth Vader. Tiene una explicación primera para Josh Lucas y tras la investigación se descubre que quizás Baby Proust fue injustamente tratado. Yo creo que es muy emocionante lo que él descubre. A mí, que tampoco soy una fanática, me emocionó mucho, sobre todo por la figura de este actor, que creo que merece la pena que lo veáis. Pues aquí lo dejamos. I am your father. Lo buscáis en internet y seguro que está. ¿Quieres comentar algo más del artículo de Rolling Stone? No, decía eso, que Josh Lucas en ningún momento dice que ni hay manipulación, ni hay un manipulador, ni es sectario. Lo simplifica todo a una vida triste de un hombre triste con una mala consecuencia. Bueno, que esto no lo hay. Lo que vamos a hablar nosotros es porque lo vemos nosotros, no porque sea así. Interpretación nuestra, pero sí que es verdad que realmente yo creo que si Josh Lucas hubiera hecho esta lectura o los guionistas o los nuevos directores o lo que sea, habrían dado más profundidad al personaje y seguramente Obi-Wan Kenobi, la serie, habría estado más guay, la verdad. Porque al final mola ver por qué los malos son malos y eso es lo que mola de Breaking Bad. Breaking Bad del prota es malo y entiendes por qué es malo y entiendes por qué actúa así. Yo creo que es lo guay. El Breaking Bad me gusta de mucho, sí. Venga, pues arranquemos. Episodio 1. Episodio 1. Seguimos. Ponemos dónde se puede ver. Lo podéis ver en Disney Plus, en YouTube, si pagáis 4 euros y en Google Play Películas, que no sé eso, pero que también se ve. Bueno, pues muy rápidamente. Espera, que yo voy a ir leyendo algunas cositas para no meter la pata. Vale, pues aquí a quien vamos a analizar es Anakin. Nos vendieron a mi mamá y a mí a Gurdwela el Hat. Yo soñé que era un Jedi. Volvía acá y liberaba a todos los esclavos. Claro, bueno, los subtítulos son de película subtitulada. Aquí la idea es, bueno, pues es Anakin. Anakin aquí lo está explicando. Ha llegado, ¿cómo se llama? El Ian Nisson. El Ian Nisson. Oye, me sé los nombres de los actores. Todo el mundo sabe quién es. Bueno, está explicándole. Me lo sé en realidad. La ilusión. Kigon Jin, Kigon Jin. Lo he dicho antes. Lo he dicho antes, ¿eh? Kigon, Kigon Jin. Lo he dicho antes que Setila lo dijera. Vale, bueno, un poquito vamos a hacer la presentación de... Pasa a la siguiente transparencia. Aquí vamos a centrarnos un poco en la historia de este niño y cuando hablamos de personas que han entrado en una secta lo que también tenemos que fijarnos es en la historia de vida y en los factores de vulnerabilidad. Yo siempre, y tú lo sabes, Carles, que siempre digo que claro que hay factores de vulnerabilidad, pero es que a veces no los hay. A veces hay cinco, a veces hay diez. No hay un perfil de persona que diga, solo estos caen en las sectas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que vamos a ver aquí, que es lo que a este niño sí que le hace más susceptible, ¿no? Vemos que, bueno, con esto menudo lío, con lo de ha nacido el 41 ABI, bueno, a raíz de hacer este trabajito supe qué es esto. Me llama mucha atención las maneras que hay con otras cosas. O sea, decir, esto es muy bíblico, ¿no? Es after, no, será antes. Antes de la batalla. De Javin, sí, sí. ¿Vale? Ah, vale, vale. Antes de la batalla. Vale, vale, estaba pensando que era en inglés. Hostia, lo tenía aquí escrito. Antes de la batalla de Javin. Claro, yo pensaba que en inglés es before Javin battle o algo así. Estaba pensando, me salía after y no lo entendía. Vale, vale, antes de la batalla de Javin. Que es la del episodio 4, el primer episodio que se emitió. La batalla final que hay ahí se cuenta a partir de aquí. Es un niño sensible, se nos presenta como un niño inteligente. A mí me deja flipada que construya el Android este C3PO. Hay que ser listo para ser tan pequeñito. Bueno, y lo que hace con esta cosa que hace las carreras. Las carreras de vainas. Con la carrera. Es un niño inteligente. Lo resalto porque las personas que entran a una secta no carecen de inteligencia. Más bien lo contrario. Son personas normalmente muy inquietas, con mucha inquietud intelectual también. Y eso es un sesgo que tenemos la gente de pensar, que hay una secta, pues no es muy listo. Y mira, aquí hasta esto lo cumplan aquí. Una infancia difícil, madre escala, padre no existe. Esto también me llama mucha atención. Porque es producto de una mutación de los midiclorianos. ¿Tú sabes lo que son los midiclorianos? Sí. A ver, Huaygon lo explica muy bien. Y dice que es algo que está en la energía y que fluye. Y que, bueno, no sé. George Lucas no sabe qué son los midiclorianos tampoco. Te leo. Forma de vida microscópica que da origen a la vida en el centro de la galaxia. La fuerza se da a través de ellos. El recuento, esto me hizo mucha gracia, ¿eh? El recuento más alto está cerca de los 27.700 en su sangre, de la de Anakin. Detrás de la de Palpatine, que tiene 200.500. Y Yoda, que tiene 17.700. O sea, está todo escrito. Esto me llamó mucho la atención porque yo de esto no era consciente. En las películas tampoco tiene tanta relevancia cuando se estrenaron. Y todo se ha escrito, todo tiene un porqué. Me llamó mucho la atención. Pero fíjate. Siempre hay un cómic donde lo explica. Siempre hay un cómic, un capítulo de no sé qué, de un videojuego y tal, donde te explica cualquier cosa. Sí, ya veo. Pero esto todo se ha hecho posterior y es que me llamó mucha atención por eso. Pero fíjate. Un niño que no tiene padre. Ya vamos con un pequeñito problemita, ¿vale? ¿Qué más? Personalidad idealista. Es frecuente que las personas captadas busquen hacer algo especial. Sentirse especial para todos es algo que nos gusta. ¿A quién no le gusta sentirse especial? Pues resulta que cuando tú entras en una secta, lo primero que van a hacer es hacerte sentir especial. Necesidad de salvar a su madre. Estos son factores de vulnerabilidad. Ya lo suyo, menudo plantel tiene allí. Su madre es clave. Encima la tiene que dejar. A mí me parece. Luego dicen de Bambi. Sí, pero es que este principio de película es... Bueno, su madre le hizo creer... Y él también es esclavo, además. Claro, pero si es que... Y él ya está, la madre, en este primer capítulo, está dispuesta a sacrificar a su hijo, que es un niño, que no es un marine de 20 años. Entonces, imagínate, o sea, tienes que ser muy especial, ¿no? Para que tu madre te sacrifique, te apoye y te deje en manos de un tío que acabas de conocer. Pues bueno. Ah, le advierten. Esto lo vamos a ver ahora. Yo he hecho unas capturas de todo esto, ¿vale? Donde justificamos todo esto que hemos dicho, porque le advierten que ser jedi es muy duro. No es un trabajo fácil. Y a mí me gusta lanzar la pregunta de decir, tú, vosotros queréis... Hay que sacrificarse para ser jedi. Decías que te parece curioso lo mucho que se parece a una secta y que ese chico no estaba muy bien importado. Una secta en este sentido, ¿no? Cuando uno entra y uno empieza a comprometerse, la información que tienes es bien poquita. O sea, de lo que ha conocido a este hombre y de lo que le ha explicado lo que supone ser jedi, pues no sé yo si está bien informado. Pues yo te digo que no solo el lado oscuro tiene cositas un poco que llaman la atención. También el lado de la luz, pues es como, bueno, ¿vale? Luego, una cosa que quería resaltar a propósito de los factores de vulnerabilidad es que, pues eso, es que no tienen por qué darse, ¿eh? Si tú no tienes una vulnerabilidad de la que tirar, te la van a crear. Bueno, creo que por ahora vamos con la película. Vamos a ver dónde se reflejan todas estas cosas. Quizá no me guste, pero él les puede ayudar. Su destino es ayudarles. No tuvo padre. Yo lo traje en mi vientre. Yo le di a la luz. Yo lo crié. No me explico lo que pasó. Bueno, está hablando, sí, exacta, de la paloma que lo crió. Que lo concibió. O sea, Anakin también es de una concepción divina, es decir, no sexualizada, ¿no? Es como lo que hemos leído antes, los midiclorianos estos son los que lo han producido. Desde el primer momento de la infancia de este niño hay una predisposición a hacerle sentir que tiene que hacer algo especial, como luego para vivir tu vida y no ir buscando cosas especiales. Vale, seguimos. Les ha dado esperanza a los que no la tienen. Volveré y te liberaré, mamá. Spoiler. Acaba mal. Entrenarse para ser Jedi no es un reto fácil. Aún si tienes éxito, es una vida dura. Todo lo máximo que le dicen cuanto a lo malo de la opción de ser Jedi. Es verdad que no está muy bien informado, ¿eh? No le han dicho pros y contras, ¿eh? No, hombre, a ver, tampoco le han prometido ninguna tontería. Va a ser libre, un chico que está esclavizado. Va a ser algo muy especial, con poderes, ¿no? Eso lo hacen mucho los grupos sectarios. Te convencen de que tú puedes sacar de ahí algo especial, o una inteligencia especial, o una humanidad especial, o salvar al mundo. Tiene que haber algo así para que una persona ceda en dar su vida. La siguiente. Aquí entra ya el Jedi Master. Tienes miedo de perderla a tu madre, ¿no? Creo yo. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva al enojo. El enojo lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Ya desde el principio, ¿no? Desde el principio ya va. Yoda, a mí me parece que en este sentido, ya empieza a meterle dudas, ya empieza a meterle miedo. Ya tienes algo malo, ya, además, que es lógico, ¿no? O sea, el miedo lleva al enojo. El enojo lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Bueno, yo esto lo he resaltado porque es muy típico de gurús, sectarios o no sectarios, el hacer estas afirmaciones que impactan mucho, que suenan muy bien, incluso, pero son bastante con contenido vacío. Y entonces, ahora vamos con la siguiente. Parecido con la realidad, es mera coincidencia. Por cierto, busqué algo que fuera una frase en esta línea, ¿no? La depresión te la provocas tú. La depresión te la provocas tú. Solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte. Madre mía, ¿eh? Tiene un contenido lógico, científico, cero, pero es que busca, busca impactar, ¿no? Busca provocar, busca... Y culpabilizar a la víctima. Me la provoco yo, la depresión. Madre mía. Pues sí que soy tonto, ¿no? Madre mía. Vale. Seguimos con la... Bueno, aquí Quaigo Gin le dice a nuestro querido Anakin Skywalker, un jovencísimo Anakin Skywalker, le dice, tu concentración determina tu realidad. O sea, tu concentración determina tu realidad. Es de gurú también, de tú creas la realidad que tú quieres tener. ¿Quieres ser feliz? Sé feliz. Es un poco eso, ¿eh? No lo había pensado así. Hombre, pues tiene mucho de esto, ¿eh? Cuando aprendas a callar la mente, oirás lo que te dicen. ¿Eso qué es, Carlas? Bueno, yo entiendo que aunque te critiquen, aunque sea... O sea, digan lo que te digan, o sea, tú haz tus oídos sordos y quédate con lo que quieras. Solo te va a afectar si quieres que te afecte. Claro, y aprende a callar tu mente, es decir, cuando algo te salte, pues yo qué sé, esto es injusto, esto no me gusta, tú calla esa voz, porque tienes que escuchar al que tienes de delante, ¿no? Y es como, es la anulación completa de la parte crítica de una persona. Y este es el bueno. Es que es lo que digo. Estamos hablando de los Jedi, ¿eh? Palpatine todavía no ha entrado en juego. No ha salido aún. Bueno, cuando vengan ellos ya verán la que se lía. A ver, aquí tenemos, spoiler, si alguien no ha visto Star Wars Episodio 1, este querido señor de aquí, Liam Neeson, muere, ¿vale? Muere, mira, mucha pena, la gente llora y tal, y sus últimas palabras son, él es el elegido, él trará el equilibrio, a la fuerza. Y son las últimas palabras que le dice a Obi-Wan Kenobi, que es este de aquí, un joven también, Ewan McGregor, y nada, decide Ewan McGregor entrenar a Anakin Skywalker. ¡Hala, spoiler! Mira, Dory Trump, no sé qué, si no has visto hasta día de hoy Star Wars Episodio 1, ya no te mereces verla. La estamos persiguiendo, pero vale, ves otra vez a la presentación. Que hemos hecho aquí un recopilatorio pequeño, ¿no? De, pues eso, técnicas de persuasión y coerción que hemos visto claramente, ¿no? ¿Qué hacen? Dan soluciones a tus mayores problemas, pero si no se resuelven, tú eres el culpable por tu debilidad, por tu falta de fe, por tu falta de esfuerzo. Ahora ya nos estamos yendo al terreno de qué hacen los grupos, ¿no? Como lo dicen, depende del tipo. Si es religioso, te dirán que tienes falta de fe. Si es de corte empresarial, te dirán que no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Si hay algo a lo que apelar que tiene que ver contigo. Los argumentos que dan no tienen fundamento, pero si generan fuertes emociones, suenan muy lógicos, pero no lo son. Aunque no sé yo si todo el tema este de los mil aliriclorianos suena lógico. Pero bueno, esta cosa que decías de... No, no, suena, no sé decir, lo dicen con tanto impacto, lo dicen... Cuando aprendas a callar tu mente oirás lo que te dicen. Exacto. Claro, te lo crees, lo dicen, te ha convertido. Son los dueños de la verdad única. No está permitida la réplica, la duda hacia el maestro es una ofensa. Y Anakin sufre una pérdida muy dura. La persona que se había convertido en su maestro, su descubridor y rescatador, o sea, a.k.a. Quaikonjin, el que le pone plena confianza en él, pues muere. Lo cual, la verdad que estoy dando cuenta que es un dramón, ¿eh? Star Wars Episodio 1. Claro, bueno, ¿uno solo? Vale, mira, pues espérate, con el dos ya verás. No me había dado cuenta que era todo tan dramón, la verdad. Ah, mira, aquí he aprovechado, porque bueno, me hacía gracia, ¿no? Dice, mira lo que le dice, es que no me acuerdo de Liam Neeson. Liam Neeson, mantén tu atención aquí y ahora como debe de ser. Esto te tiene que sonar. El maestro Yoda dijo que debes prestar, no debes de prestar, le dijo, ah, no, es que ahora le responde el otro. Pero es que Yoda me dijo que debo prestar atención al futuro. Y entonces, el Nyan Niso dice, no va a costa del presente, concéntrate en la fuerza viva, joven paraguas. Hostia. El mindfulness, que tan de moda se ha puesto, ¿no? Básicamente es esta enseñanza Jedi, ¿no? De planteate, ponte aquí en el presente, en el aquí y en la ahora y concéntrate. No se ha inventado nada, ¿eh? Es como, es que eso que iba a decir. Es decir, vienen luego otros y cogen argumentos que ya hay películas, porque esta película es del 99. De todos modos, el hombre que lideró el tema del mindfulness con esta nomenclatura, además, fue por ahí, por el año 90, por los 90. Hostia, pensaba que el mindfulness venía de hace años. Hostia, fue post-Star Wars, además. No, más o menos al tiempo. A ver, tú ten en cuenta que el mindfulness, a su vez, dice que se basa en, sí que sabidurías milenarias. No pone Star Wars en sus referencias. No, no le da Yoda a crédito. No, bueno, no, Yoda es este hombre, el Ian Nison. No, porque Yoda es más del futuro, debe pertenecer a otra corriente, va más por el futuro. Será más psicoanalista, no lo sé. No, porque el psicoanalisis es el pasado, tal vez. Bueno, vamos a episodio 2. Episodio 1 nos ha puesto a un niño con una vida, con unas vulnerabilidades y, sobre todo, con unas necesidades, ¿vale? Sí, o sea, un niño esclavo, madre esclava, muere, se va con una gente que no conoce de nada, tiene que abandonar su vida, sus hobbies, es una persona muy inteligente. Y, además, luego, el único amigo que tenía, prácticamente, se muere, que es psicoanalista. Bueno, el que tenía plena confianza en él, el que lo rescata, lo salva. Sí, porque Obi-Wan no tiene mucha confianza. Obi-Wan dice, en plan, señor, no sé yo si eso… Aparte, yo creo que a Obi-Wan, esto lo siento por si no soy muy… Pero yo creo que hay un punto de celillos, ¿no? Es decir, o sea, supongo que es algo que a lo mejor le gustaría haber hecho a él, llegar al pequeñazgo este y va a ser el especial, el elegido. Bueno, no sé. A lo mejor me rebusco mucho yo. Pues vamos con el episodio 2, flash forward, de repente. Exacto. Ana King, que es un señor mayor. Episodio 2, no, es un adolescente. Ah, bueno. Es un pipiolín. Es más mayor. No sé cuántos años. Han pasado 10 años, espérale, si esto me lo apunta, han pasado 10 años desde la anterior. Claro, película, no sé si realmente la cronología de la película va a cambiar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Before Yavin? ¿Esto lo sabes? Eso sale. Y lo voy buscando yo porque eso hay algún punto donde sale, segurísimo. Hombre, seguro, está todo escrito. He visto que hay como una Wikipedia de Star Wars que, bueno, me he nutrido mucho de ella, claro. Yo lo que veo, ¿vale? Aquí, episodio 2, es 10 años después. Ana King es un adolescente hormonado como todos los adolescentes que además ha pasado estos 10 años pensando en Padme, en Amidala, ¿vale? Que es la reina, que es mejor que yo. Eso no lo hemos dicho, que en el episodio 1 se enamora de Amidala. O sea, ahí la conoce y tal. Hay una, sí. Sí, una, ay, qué bonita es, qué guapa es. Ya se deja ver. Pero para justificar que se ha pasado estos 10 años pensando en ella, enamoradito perdido, llega hormonado perdido a la siguiente fase. Que es donde yo veo un culebrón que vale. Bueno, se puede ver en Disney, ¿vale? En YouTube y en Google Play, si alguien quiere verla. Vale, aquí la película serie empieza ya con Ana King con problemas como buen adolescente, ¿vale? Ya no duerme, ya se supone que es una personalidad mucho más compleja, la de la adolescente, se plantean muchas más cosas morales, emocionales, éticas. Y a mí este hombre, ¿cómo se llama este? El Ewan McGregor este, o el Obi-Wan, ¿no? Han pasado 10 años, ¿eh? Episodio 2 es 22 años antes de la batalla de Yavin. ¿Pero y se sabe la edad que tiene Ana King? La edad que tenía Ana King, pues en el episodio 1 tenía. ¿Cuántos años tenía el episodio? Uf, voy a buscarlo. Eso todo está escrito. Pon que tuviera 6. 6-7 años, no tiene más años ese crío. Ya han pasado 10 años, 17. Pues yo te digo, es un adolescentillo. No es tan mayor, no está tan construido el pobre. Fíjate, es la etapa más vulnerable en el tema de las sectas. Por ejemplo, porque es la que estás construyendo valores, la que tienes un sentimiento más agudizado de querer ser justo. Empiezas a tener un pensamiento mucho más complejo, mucho más político, mucho más filosófico. Y la gente joven es siempre la que más se compromete, ¿no? O más necesita comprometerse el que se desarrolla así, claro. Según la información que he encontrado ahora mismo por internet, dicen que el personaje de Ana King, no los actores, que cada uno tiene la edad que quiera. No, no, es lo de menos. Pero el personaje de Ana King en el episodio 1 tiene 9 años, Padme tiene 12 años y en el episodio 2, 19 años. Así que tiene 19 años. O sea, 19 años, ya no es tan adolescentillo. No, no es tan adolescentillo. Ha pasado toda su adolescencia enamorito, perdido. Bueno, a ver, la adolescencia ahora mismo está puesta hasta los 21 años, ¿eh? Que las etapas vitales se han agrandado mucho, que nos hacemos ahora muy mayores, y eso pues hace que las etapas también se hayan abierto más. Pero no sé, esto en unidades de la galaxia sí tiene sentido, ¿vale? Esa es la información que he encontrado ahora mismo por internet. Pero bueno, ya hemos salido de dudas. 19 añitos y dice, bueno, empieza a hablarle a este hombre, a los 21, que yo supongo que es su referente, su maestro, su padre, su consultor, el que le tiene que ayudar, y empieza a decirle que si se encuentra así mal, pues su madre. Pero no olvidemos que lleva 10 años sin verla, que ha dejado a una señora, no en un castillo, sino esclava, y han pasado 10 años sin saber nada de ella. Entonces, o igual le dice, ¿qué es por tu madre? Dice, no sé, pero no dejo de soñar con ella. Ten cuidado con tus pensamientos, te delatan. ¿Ya vamos mal? Ten cuidado con tus pensamientos. Es que es una amenazante. Fíjate lo que le dice. Te has comprometido con la orden. En vez de decirle, oye, pobre, ¿qué te pasa? Cuéntame. Oye, mira a ver lo que sientes, que tú te has comprometido con la orden de seriedad, y esto es un compromiso difícil de romper. Me llama mucho la atención esta frase. Muchísimo. Tanto que, fíjate, me ha recordado a un vídeo que utilizo yo mucho para hablar de un tipo de grupo coercitivo, que es mejor no hablar de secta, de grupo coercitivo que a veces a la gente le pasa más desapercibido. Te he puesto ahí en la pantalla, a propósito de ese es un compromiso difícil de romper, dale al enlace que te he puesto, que veremos un poco, un trocito de un vídeo, que veremos cómo se parece. Usted en la pandilla tiene sus reglas. En la pandilla, la primera regla es de que, de que usted va a morir por su barrio. Otra de las reglas es que usted no va a dejar vendido a su compañero. Otra de las reglas en la pandilla es de que va a matar a su hermano, si es de la otra pandilla. Y si no lo hace, usted lo mata los mismos compañeros. En la pandilla se habla de, entra, entra si quieres, y sale si puedes. La pandilla no es un huevo. Madre mía. Ese documental está muy bien, es sobre la Mara en Latinoamérica, las pandillas. Las pandillas tienen una estructura, una manera de funcionar y de captar a los chicos muy parecida también a las sectas, con técnicas de persuasión, de coerción. Y finalmente en la pandilla lo que pasa es que es más difícil salir. ¿Por qué? Porque te matan, porque te cuesta la vida, ¿no? Y me gusta mucho que el título del documental es ese. Tú entras si quieres, pero sal si puedes, ¿no? Pues un poco es lo que le están diciendo a Anakinagi. Bueno, ahora salirte de esto no es tan fácil. ¿Cómo que no? Eso nos tiene que alarmar mucho, que no tengamos libertad de entrar y salir. Difícil de romper, ¿eh? Madre mía, aquí a Obi-Wan se la ha ido. Pues que ya te digo, que si estos son los buenos, agárrate con los malos. Ah, otra cosa que quería resaltar, que eso también se ve muy bien en esta película, él no está bien y se queja de que no duerme, de que tiene pesadillas, tiene ansiedad, supongo, si tienes pesadillas y no duérmete. Hay una cosa que hemos resaltado muchas veces tú y yo y es los grupos, una cosa que hacen de manera muy sutil es trastornar el sueño y trastornar el descanso y las horas de trabajo y descanso y la alimentación. Con estas tres cosas lo que consiguen es que la persona no sea tan racional, no pueda pensar, no es tan fácil, estás agotado, pues las cosas que te chirrían no puedes gastar una lógica y por lo tanto defenderte y por lo tanto ser crítico, ¿no? Si tenemos a un hermanado adolescente que no duerme, que está ansioso, pues lo mejor que podríamos hacer por él no es meterle más presión, ¿vale? Pero bueno. ¿Por qué tardaste tanto? Vamos. Si te dedicaras más a la esgrima que hacer chistes, serías mejor que Yoda. Siento que un día me vas a matar. No digas eso. Hostia. Uy, uy, uy. Vaya planting aquí han hecho, ¿eh? Qué ironías de la vida. No diga usted eso. Es lo más parecido que tengo a un padre. ¿Por qué no me haces caso? Te estoy tratando. Estoy tratando. Aquí viene todo, aquí hay un momento en que lo tiene que salvar de que está cayendo al cipo del cielo y, bueno, apura un poco, el otro se pone nervioso. Pero desde el principio de la película lo que ves es que es como una relación casi padre-hijo, padre-hijo, adolescente. ¿Qué son los adolescentes? Pues impulsivos, desafiantes, buscan referentes, se están construyendo. Esa es una etapa compleja. Algunos lo llevan más compleja, otros menos. Pero a mí este hombre, Obi-Wan, la verdad que, bueno, a lo mejor como no es subcometido, desde luego al adolescente se acerca mal y constantemente renegándole, criticándole. Disciplina. Además, yo creo que lo resaltan mucho en la película. Disciplina. Por eso luego me llama la atención que, pues bueno, que venga el lado malo y se lo están poniendo muy fácil. Una cosa que también hemos visto muchas veces, Carlas, es si tú no tienes un problema cuando te entras en la secta, pues bueno, hay mucha gente que no tiene conflictos con la familia, a lo mejor graves, normales, y te los van a intentar radicalizar, exagerar, porque aquí la cuestión es que tú acabes mal con la familia para aislar, ¿vale? Esto es una técnica básica, o sea, esta se cumple siempre con la familia, con los allegados, con las personas críticas al grupo, lo que van a hacer es, fíjate que, sabes que me gusta mucho tu encuentro con el gurú, porque se ve muy claramente en ese vídeo que hiciste, como tú, no hablas mal de nadie ni de tu familia ni la nombras, solo hablas de una teta, que sueñas con una teta, Carlas. Para poner contexto a la gente que no sepa de qué está hablando Laura, si veis la última serie de reportajes que he hecho, infiltrado dentro de las sectas New Age, que utilizan todo el tema de la ayahuasca y diferentes sustancias, pues creo que es el capítulo 4, que tengo un encuentro cara a cara con el gurú de una de estas sectas y eso, me dice que vi yo en la visión, le dije que vi una teta y él ya, a partir de aquí, ya interpreta que tengo problemas con mi madre, que mi madre, que se mezclavice y que tengo que alejarme de ella. A mí hay una frase que te dice que es, tu madre no te deja avanzar, Carlos, tú no vas a dar nunca la talla. Es que ese vídeo a mí me pone especialmente nerviosa, lo sabes, porque creo que es una prueba muy importante, sobre todo, yo creo que esto es importante de cara a las familias. Las familias viven, antes de darse cuenta de que la persona está en una secta, lo que viven es el rechazo y el maltrato del adepto y no sabes de dónde vienen, no lo entiendes, pero claro, si ven esta trastienda que hay una persona que está hablando de lo malvada y perversa que es tu madre, que no vas a dar la talla, yo creo que esto va a ser un buen recurso para las familias, para que entiendan que no tienen un hijo o una hija que está haciendo malos con ellos por la cara, ha sido adoctrinada emocionalmente contra su familia y es así, lo hacen así. Van hablando de cositas y a lo mejor pequeñas cosas que son verdad, las exageran mucho. Aquí vemos como Anakin va a tener conflictos con el Obi-Wan este, a lo mejor el Obi-Wan este no es lo más maravilloso del mundo ayudándole, pero eso lo aprovecha el lado musculo. Y ahora vamos a ver cómo. Tú no necesitas consejos, Anakin, con el tiempo aprenderás a confiar en lo que sientes, entonces serás invencible. Lo he dicho muchas veces, eres el Jedi más talentoso que he conocido. Esto, yo no sé si te acuerdas, pero un día que vine de hoy estaba infiltrada en esta secta y joder, se ve que soy súper inteligente y tal, igual sí que soy muy inteligente. ¿Tú te acuerdas que me dijiste puede ser que te lo digan muchísimo para hacerte sentir bien y pensé, ah, pues igual tienes razón. Y en plan, pues igual soy muy inteligente y no me había dado cuenta hasta hoy porque me lo han dicho tantas veces y lo que ellos dicen que tardan cinco días, yo lo he hecho literalmente media hora, pues igual es que tengo un don y no lo sabía. Y tú me dijiste, igual tamaño no... Igual es un poco palpa a ti este hombre. Claro, te están haciendo sentir bien de que digas, hostia, qué ganas de volver a este grupo que me está haciendo sentir tan especial, que igual sé que tengo un don, ¿no? Además, no sé si es muy seguida, una escena de otra, esto lo hacen coincidir mucho, como uno lo reniega y le hace sentir que se está equivocando, no sé qué, lo intenta corregir, lo intenta... Y este es como, uy, qué grande, estás predestinado a algo grande. Claro, lo que no se da cuenta ni Anakin ni tampoco las personas que entran en un grupo es que en realidad aquí el objetivo importante no es él, es lo que consigue Palpatine a raíz de todo esto es mucho más que lo que pueda conseguir Anakin, que el precio que pagas es bastante alto. Te veo convirtiéndote en el más grande de todos los jedis, aún más poderoso que el maestro Yoda. Nada menos. Vale, y después de todo este baño de amor, cariño y admiración, viene lo siguiente en la película, esto sí que es muy seguido. Pero me ha hecho gracia un comentario aquí en el chat antes que decía Obi-Wan es el típico, los jóvenes de hoy en día no hacen nada. Me ha hecho gracia ese chiste. Me preocupa mi Padawan, eso es una conversación entre Obi-Wan Kenobi y Mase Windu, ¿y Yoda va detrás? Bueno, va detrás, no va al lado. de hecho, yo me acuerdo de, bueno, eso me preocupa mi Padawan. Me preocupa mi Padawan, no está listo para que le den esta misión, sus habilidades lo han vuelto, pues, arrogante. Sí, un defecto cada vez más común entre los jedis. Esto es como la frase que acabas de leer de los adolescentes que no hacen nada. Esta la dice Yoda, ¿vale? Es tan poderoso. Qué arrogante, me están cayendo mal los jedis ahora, qué arrogantes son. Son señores mayores, todo. Y arrogantes mucho. Hoy en día están todos mirando, todo el día con el móvil estos jóvenes, que no leen libros ya. Vale, siguiente escena. Has madurado, el maestro Obi-Wan se las ingenia para no verlo. Esto ella le dice para ordenarte el diálogo, ella le dice, bueno, él está hablando de cosas que se haga cuenta y ella le dice, has madurado. Entonces, Anakin me dice lo siguiente. El maestro Obi-Wan se las ingenia para no verlo. Me critica por cualquier cosa, nunca me escucha. Fíjate, yo para, claro, no podía poner todas las capturas porque aquí estamos hasta las subas del próximo año, pero hay mucha, mucha insistencia en no me escucha, no me entiende en este trozo de película. Él quiere ser un maestro Jedi, le deja. La siguiente captura, que aquí no se entiende muy bien, que dice, entonces mi protector Jedi tendrá que demostrar su pericia. Y al Obi-Wan le dice, Anakin, no hagas nada antes sin consultarme. A mí o al consejo, le reniega, lo ridiculiza delante de la mujer que ama y el que solo quiere ayudarla. Este chico, este trozo de la película está enfocado en ella, está enamoradísimo y haría lo que le pidieran y el otro, Obi-Wan, no hace más que reniegarle. Lo que hace es hacer flotar una manzana hacia la mano de Palpatine. Vaya escena más cutre esa de la chica. Vaya escena más cutre, pero además recordemos que no se pueden tener relaciones, o sea, que aparte es una relación secreta. Exacto. Ahora vamos a eso, hechos. Mira la siguiente, ya verás. Bueno, mira, todo lleno de banderas rojas que ahora está muy de moda este concepto. Red flash. Pues aquí hay red flash para dar y vender. Mira, lete el diálogo. Debe de ser difícil jurar la lealtad para toda la vida. No poder visitar lugares que quieres o hacer cosas que quieres. Sacrificarte dentro del grupo. Es muy de eso, ¿eh? Se te permite amar. Yo creía que le estaba prohibido a un Jedi. Están prohibidos los lazos. La posesión está prohibida. Bueno, ahora tú repasa todo lo que has visto en los grupos y dime cuántas cosas se cumplen. Los lazos emocionales están prohibidos. No se puede. El contrato es de por vida. Luego, cuando decimos que los censiólogos firman por un millón de años, nos parece un escándalo, pero estos también lo hacen, ¿no? Prohibidas las posesiones. Cuando a Osho le daba por coleccionar Rolls y quedarse todo el dinero de la gente, lo criticábamos. Y esto, si yo no puedo tener posesiones, ¿de quién dependo completamente? Si yo no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo posesiones, no tengo nada, completamente dependo del grupo. Eso y te tienes que sacrificar. O sea, es que tú sabes que te estás... Hostia, es que es muy... Bueno, te lo he contado a ti muchas veces, pero lo que más me impactó del Palmar de Troya, que es la primera secta que estuve, la iglesia palmariana, fue hablar con los afectados y ver que eran... O sea, los afectados, la gente que estaba dentro, los adeptos, y ver realmente ellos eran conscientes de que no estaban muy bien, pero que se sacrificaban en pro de algo que era mejor, ¿no? Sí, yo estoy aquí, muy bien y tal. No te lo reconocían con esas palabras, pero bueno, lo pensé. Bueno. Pero era en pro de si yo me sacrifico, si yo rezo, si yo dedico mi vida a eso, voy a salvar mi familia que está afuera cuando haya ese apocalipsis o tal. O es siempre un sacrificio en pro de algo mejor que les han convencido que vendrá, Y en ese caso es eso, pues se sacrifica en pro de la orden Jedi. Hostia, es muy de secta, ¿eh? Los sacrificios, sobre todo en las de corte más religiosa, están muy bien vistos. Mira los santos, ¿no? Han dado su vida, no hay santo que no haya muerto haciéndole las mil puñetas y el premio cuál es? Que te conviertes en santo, ¿no? Es como, bueno, todas estas cositas que si queremos bien en los Jedi. Hoy estoy descubriendo que mi familia no me ve en Twitch, ¿eh? Porque al ser mi cumpleaños me están llamando todos y para felicitarme, imagino, y no saben que estoy en directo. O de repente se ha quemado la casa me están llamando por eso, que lo creo. Eso te iba a decir. Pero bueno. Mira un poquito. Ya os llamaré luego, familia, cuando veáis eso en YouTube, si lo veis. Ah, bueno. Ahora viene una que viene bien a raíz del comentario que acabas de hacer. Los políticos deberían sentarse a discutir el problema, ponerse de acuerdo en qué es lo mejor para la gente y hacerlo. Alguien los debería obligar, alguien sabio. Eso suena mucho a dictadura. Bueno, si funciona. Este diálogo es muy interesante porque aquí vemos varias cosas. Vemos, una, Ana aquí no tiene una mala intención. Ahora está convencido de que hay unas cosas que hacer por el pueblo para que todo se gane, para que el lado oscuro no venza, para que todo salga bien. Él tiene su propia manera y su propio compromiso emocional de una manera. Cuando lo comparte con ella, ella le dice, bueno, obligar a la gente está feíto, ¿no? O sea, es como saltarse la democracia y la libertad. Y mira lo que le contesta él. Bueno, pero si funciona es lo que acabas de decir tú. Es decir, bueno, me puedo morir, pero si funciona para conseguir el objetivo de ser un santo o de ser un mártir, ¿no? O si consigo salvar al mundo, que sacrifico unos poquitos, ¿no? Un poquito la concepción nazi era esta. Es decir, sí, tenemos que sacrificar a los judíos, pero es en pro de los alemanes, en pro de la raza, en pro de un beneficio mayor. Es como muy llamativo. Está muy bien reflejado. Yo creo que sí que es muy obvio, no creo que muy evidente la asimilación que hace con el totalitarismo y el fascismo y el nazismo, ¿no? Esa manera de destilar la fuerza oscura, los trajes. Hay una estética ahí que Josh Lucas está reflejando un sistema totalitarista. Y luego, gente que no ha visto episodio 2, la madre de Anakin, cuando por fin, después de 10 años, Anakin vuelve a su tierra. Espérate. Es que parece que lees las cosas. La madre no acaba bien. No acaba bien. Este es un gran spoiler. Él, después de 10 años sin verla, estará sufriendo. Está toda la película diciéndole al otro creo que va a pasar de algo a mi madre, creo que va a pasar de algo a mi madre, estoy inquieto por mi madre. Finalmente va a ver a su madre, que creo que la han secuestrado o algo así, no sé, la han esclavizado más todavía, si cabe. Y el caso es que cuando la encuentra ya es muy tarde y la última escena pues es llamativo, ¿no? mi hijo ya ha crecido, estoy muy orgullosa de ti, Ani, y te quie y palma antes de terminar de decirlo. Y fijaros la mirada que ya le ponen, esto ya es como uy, ya hay un poquito de Darby de cabreadito por ahí, ¿no? Pero en el fondo si lo que le vuelve malo es la emoción, el dolor por amor, parece que es muy triste. Todo mal, es que está destinado a ser Darth Vader, es que hombre... Siga viendo aquí un spoiler que te mueres, pero bueno. Esta es la reacción que tiene, ¿no? Es decir, va con el cálaver de su madre en brazos y esta escena con... Seré el Jedi más poderoso de la historia, hasta aprenderé a evitar que la gente muera, todo es por culpa de Obi-Wan, me tiene envidia, me está deteniendo. Eso lo habían servido en bandeja y le van subiendo las emociones y él pues ya tiene con qué justificarlo a quien hacer responsable y a quien hacer culpable. Hay un momento en los grupos sectarios que cuando ya han conseguido que hagan clic las personas emocionalmente con sus familiares, ya ellos mismos generan rabia, generan enfado, generan malos recuerdos porque también tenemos que pensar que si tú te quieres separar de alguien a quien quieres porque te lo están obligando, la mejor manera es odiarlo. Entonces pues me invento o exagero o hiperbolizo una frase, un comentario, algo que me han dicho y me es más fácil realizar lo que me están pidiendo, ese sacrificio de desvincularme de la familia es más fácil si además la odio. Lo cual es muy malo porque luego las personas cuando ya están totalmente captadas y cambia el cuento y ya no eres la princesa del grupo o el príncipe y empiezas a sufrir verdaderamente únicamente la parte negativa cuando tú intentas salir ¿a dónde vas a salir? ¿A una madre que no has hablado en años? ¿A un hermano que le llamaste de todo? Si tú has roto las vinculaciones familiares imagínate cómo salgo del grupo y un poco a dar ¿cómo va a salir después de liar la tamparda? Es que no tiene dónde ir. Y ahora viene la pelea con Obi-Wan No 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 Ah bueno Ah bueno Le he visto la cara enfadado y he pensado estará enfadado ¿Leo? Sí, sí Este momento es que van detrás de Doku Van detrás de Doku Eso malísimo y hay que fastidiarse que se cae la tía de la nave Es como mierda Entonces van a toda leche a por él o van a por él y se lo cargan y se acaba el problema o se ha caído la tía a la arena al desierto Entonces esta escena es el momento de tensión que vive en Obi-Wan y Ana Kim de para la nave que quiero rescatarla a ella y él ¿qué le dice? No me acordaba de eso No me acordaba que caía Es que el episodio 2 es que es tan malo ese episodio que intento olvidarlo todo lo que pueda Pero bueno Obi-Wan le dice La explicación es a muchas cosas de por qué luego No, sí, sí es para mí el peor de toda la serie con diferencia Si lo agarramos podemos poner fin a la guerra Es nuestro trabajo Y Ana Kim le dice No me importa Aterriza Bueno, tiene la voz es un poco aguda La orden de los Jedi te expulsará No la puedo dejar ¿Qué crees que haría Padme si estuviera en tu posición? Su deber Eso haría Es verdad Tienen que ir a por Doku y dejar a Padme morir en la arena Un sacrificio para el bien de la humanidad Pero ya estamos otra vez O sea Otra vez él tiene que volver a sacrificar a sacrificar a su madre a sacrificar la relación con su madre y ahora de nuevo el ser Jedi le pide que tiene que sacrificar a la persona que ama Que al final pues bueno en este momento todavía es vulnerable a los Jedi y la respuesta de este hombre es buena ¿Qué haría ella? Y él no es Sí, pues su deber venga va pues sigamos Pero vuelve a hacer un sacrificio Él no sabe si la tía va a morir y si luego baja y descubre que ha muerto porque él no ha parado Hubiera sido Darth Vader mucho antes pero tenía que haber una parte más Vale, este ya es el final y bueno vosotros lo domináis más que yo esta gran pelea en la que vuelve a haber un sacrificio como Jedi y esta vez va a ser un brazo O sea Obi-Wan y Anakin luchan con el Kondi de Doku y a Anakin le acaban cortando el brazo ¿Vale? Ya veis un corte muy realista un corte seco Sí, vale Es una espada Jedi Claro Cauteriza a la vez que corta Claro, claro ¿Y eso? ¿Inició la guerra de los clones? No me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué empezó la guerra de los clones? Eso lo dice, punto Porque esto es una conversación que tiene el Yoda pero con el maestro que tiene ahora Anakin Obi-Wan ¿Vale? Obi-Wan está diciendo que que bueno que que todo ha acabado bien que bueno que nos alegramos que no está todo tan mal y entonces el Yoda le dice que está todo bien pero si lo único que ha hecho es iniciar la guerra de los clones ¿Vale? Entonces dan paso que da todo pues el universo que vino y la última la última imagen es la boda que hay de ellos que es una boda que a mí me llama mucho la atención porque cuando Anakin baja al final a la Tierra por ella o sea la encuentran ella se pone súper contenta le da un abrazo le da un beso nadie se da cuenta de que hay rollito entre ellos porque ellos se casan a escondidas solo lo saben los robots están presentes vuelve a haber otro sacrificio este amor no podemos hacerlo público también creo que pesa un poquito las diferencias de clases ¿no? no deja de ser un aprendiz de Jedi ¿no? con una senadora ¿no? o qué sé ya ella es una princesa entonces bueno hasta aquí lo que hemos visto es que la vida del psique verdad que ha sido dura hasta los 20 años y lo vamos a dejar aquí vamos a tener una segunda parte para que no se hiciera tan pesado porque es que la tercera tiene bueno tanto que analizar y que ver es una parte que si la gente la ve antes de que tengamos este encuentro que tenga presente todo lo que ha ido viendo en este tiempo que te han ido siguiendo a ti y yo lo que veo es que es mucho más parecido a un proceso de radicalización yihadista por ejemplo o de extrema derecha izquierda o de terroristas ¿no? ya es un punto más allá por eso acaba como acaba pero si que se ve un proceso de radicalización muy bestia con una respuesta hay muchos puntos que podremos analizar en la próxima vez que nos veamos pero estoy mirando a ver si hay preguntas porque alguien ha dicho tengo preguntas en Ragnir las puedes hacer y te las respondemos me ha hecho gracia cuando dices nadie se da cuenta que se están casando o que se quieren y tal y es como a ver los droides no se dan cuenta que les disparan o sea ¿tú has visto cuando los droides disparan y no dan a nadie? ¿en los grupos de amigos surgen conductas persuasivas a la hora de tener otros amigos a los del grupo? bueno pueden surgir la manipulación tenemos que tener en cuenta que no es exclusiva de grupos sectarios la manipulación te la puede hacer tu novia un maestro un vecino un grupo de amigos de hecho muchas veces la conducta de un adolescente se ve influida por la mayoría esto nos pasa a todos una mayoría puede condicionar mucho lo que hacemos y por qué lo hacemos incluso hay investigaciones el otro día comentaba también con una periodista una investigación que hay en psicología como una presión de grupo dando una respuesta mala era un experimento que hay un pringado y hay un sujeto experimental y hay cuatro personas que están compinchadas el investigador pregunta a esa persona una respuesta muy obvia muy evidente no me quiero enredar con la investigación pero lo que comprobó este psicólogo Alport era que la presión de una respuesta errónea dada por los demás hacía que la persona muchas veces siendo muy consciente de la respuesta correcta dijera la incorrecta y cuando se le preguntaba por qué lo habían hecho todos decían es que me sabía mal es que no quería que me echaran la bronca o es que no quería quedar como no tenemos una vulnerabilidad grande la presión y más si es en grupo si 50 personas dicen que algo es verde y tú estás viéndolo azul vas a dudar y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta pues hasta aquí esta primera parte donde hemos visto como básicamente Anakin ha ido sacrificándose ha ido tragando bueno no pasa nada ha muerto la madre bueno ha muerto ahora Padme bueno ha ido tragando muchísimo y los Jedi no están ayudando muchísimo como culmina o sea como culmina este proceso vamos a ver en qué en el próximo capítulo en qué le ayudan acaba mal bueno no sé si no acabaran Darth Vader no tendría sentido Star Wars a mí es mi personaje favorito solo puedo decir eso a mí también pero me gustaría que lo tocaran bien por eso tenía ganas de ver Obi-Wan la serie porque pensaba que iban a tratar este duelo interno que tiene que tiene Obi-Wan pero leo un comentario aquí que hay muy grande muy gordo o sea Quandary ha dedicado un rato a escribir el comentario digo venga lo vamos a leer y cerramos venga vale me parece muy interesante el análisis de Laura siempre me ha parecido que los Jedi trabajan demasiado la supresión de las emociones en vez del entendimiento la frase del consejo Jedi a Anakin de que lo cogen de que no le cogen porque tiene miedo es tan ridícula lo normal es que un niño tan pequeño al que se llevan de casa y su familia tenga miedo lo contrario sería ser un psicópata no es que fíjate claro lo están deshumanizando las emociones humanas no valen para ser Jedi y un poco pasa lo mismo en los grupos robotizan un poco a las personas para que puedan dejarse adoctrinar y por eso digo que los Jedi son lo bueno pues muchísimas gracias en serio por preparar este pedazo de trabajo y con ganas de ver la segunda parte a ver como el análisis del capítulo 3 en la batalla interna final entre Anakin y Darth Vader y todo lo que decía al inicio toda la gente que le haya interesado esta charla pues tiene varios capítulos ya en Youtube donde Laura nos ha ido hablando de películas ¿te acuerdas de los títulos de las películas que has tocado? la cienciología sí porque muchas me las he de máster en el caso de cienciología el documental de Lea Rimini muy aconsejable porque ahí son personas en directo la de Camino del Opus Dei que trajo también buen programa la de programming la de la desprogramación y la falsedad de que haya desprogramadores o desprogramaciones adecuadas para la gente que entra en sectas muchísimas gracias de nuevo que vaya bien gran regalo de cumpleaños un directo super guay el mejor del año disfruta disfruta de tu día que vaya bien hasta luego buenas noches chao acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch investigaciones en directo entrevistas charlas y mucho más en este canal podrás recuperar los mejores momentos y recuerda cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube links en la descripción